Ok, Momo. Ya llegamos, Momo. Suburbios, parte 2. Ya estamos en la parte 2. Creo que se fue. Mira una nota. Qué casualidad que se fue, ¿no? Pequeños forasteros, si estás leyendo esto, significa que todavía estás vivo. Excelente. Llevé algunos equipos al bar para aprovechar su antena. Reunámonos allí. Ah, ok. Cerré la ventana, pero el código para abrirla es bastante simple. Es este. Ah, ándale. Ese. Bastante simple. Se pasa adelante el Momo. Ten cuidado. Distingue entre las minúsculas y mayúsculas. Nos vemos en el bar, Momo. Ese debe ser el código de la ventana que está cerca de la entrada. Vamos. No me das que tengo que poner esa cochinada. Ahí. Así está el sistema de cierre de la ventana. El código era un H, creo. Error. Clave incorrecta. Uy, me equivoqué. Bueno, vamos a probar otra vez. Y luego era una O. O era un 0. Veamos. Correcto. Ah, ¿ves? Para eso te traigo robotito. Sí, porque yo no me hubiera acordado. Momo nos espera en el bar. Bueno, vamos para el bar. Primero deja Usmeo por aquí. Ahora sí. A buscar a Momo en el bar. Hola, Momo. Hey, bola de pelos. Ven, logré obtener una señal. A ver. Enseñame la señal. Eh, eh, eh. Mira. Digo, para ser robots esa tecnología es muy obsoleta, eh. ¿Qué? ¿Puedo...? Ah, por acá. Ah, quería que me sentara. A ver, sí puedo hacer que funcione. Ok. Inténtalo, Momo. Yo soy un gato, así que no puedo intentarlo. Inténtalo tú. Por mí. Casi lo consigo. Ok, síguele, síguele. Sigue jugando ese jueguito. Parece un juego esa cosa. Hola, ¿alguien me escucha? Hola, sí, te escuchamos. Somos de los suburbios. Estamos buscando una salida y... Un momento. ¿Eres tú, Baltasar? Momo, pshh. Momo, pshh. No puedo creerlo. Me alegro tanto de escuchar tu voz, Baltasar. ¿Dónde estás? ¿Los demás están bien? Sí, pshh. Estamos a salvo, pshh. Encontraremos una forma de subir, pshh. Ok. Hola, ¿todavía me escuchas? Tienes que atravesar las alcantarillas para llegar hasta donde estamos. Muy peligroso. Surks por todas partes. Las alcantarillas. ¿Cómo? Hola. Maldición. Perdimos la señal. No puedo creerlo. Baltasar está vivo. Y él y los demás forasteros lograron atravesar las alcantarillas. Las alcantarillas son el lugar más peligroso de los suburbios. Pero si Baltasar lo logró, debe haber una forcada. Ok. Pero él es un robot con habilidades. Y se puede implantar disparos y, digo, bombas y armas. Y yo soy un simple gato. No puedo atravesar las alcantarillas. Están infestadas de surks. Se los comerán vivos. Sobre todo a ti, pequeñín. Eh, eh, eh. ¿Cómo que pequeñín? Si soy más hábil que tú. Muy solo intentaron. Jamás termina bien. En fin. Se los advertí. No es asunto mío. Sí, es cierto. No te metas. Aunque la cara. Está enojado ese robot, eh. Seamus. Así hizo. Su padre, Doc, solía ser un gran científico. Estaba trabajando en una nueva arma para luchar contra los surks. Hace unos años se fue a probar el dispositivo y nunca regresó. Seamos jamás. Seamus. Seamus. Sí, ¿no? Seamus. Sí, simus. Jamás fue el mismo desde entonces. Tiene miedo la gente, pues, de que salgamos. Pero tú y yo sabemos que podemos salir. No era el caso de Seamus. Nada más estaba asustado. Como lo estaba yo. Si Doc fabricó un arma, entonces podemos reunirnos a los forasteros. En su libreta, Doc mencionó un laboratorio secreto varias veces. Ahí es donde estaba. Debe estar trabajando en ello. Podría haber una pista en el departamento de Seamus. Vamos, sígueme. Bueno, yo te sigo. ¿Qué? O sea que en realidad, ¿soy un gato inteligente o el robotcito me hace ser inteligente? ¿Ustedes qué opinan? Ese men tiene cara de maleante, ¿no? Como de traicionero. Buenas noches. Vamos, simus. Abre la puerta. Sabes que tu padre hubiera querido ayudarnos. Simus. Abre la puerta, simus. Bueno, era de esperar. Esta situación es bastante difícil para simus. Ya no quiere saber nada con los forasteros. No me ayudará. ¿Pero tú? Creo que tengo una idea. A ver. Dime. Ah. ¿Qué es que pase por aquí? Y haga trampas. Toma el cuaderno de Doc y muéstrale a Simus. Obtuviste un objeto. Va, va, va. Tiene mucha información que esperemos que lo haga cambiar de opinión. Encuentra el laboratorio secreto, pequeñín. Otra vez, que no soy pequeñín. Voy a volver al bar para intentar restablecer la comunicación con los bar. Y hablo igual que ellos, ¿no? Todo trabado. Bueno, vamos. Hola. ¿Está dormido el men? No, no. Pues yo te dije... ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te dije. Atravesar las alteraciones es una misión suicida. Déjame en paz. Mira. Mira, Simus. Toma este cuaderno primero. ¿Qué es esto? Un momento. Esto es de mi papá. Vaya, no lo sabía. Pero lo estás criticando, pues. ¿Hay una habitación secreta aquí en nuestro departamento? ¿Pero dónde? Si no sabes tú que aquí vives, imagínate yo. Pero yo soy chiquito, así que puedo encontrarlo. Mira, lo más seguro es que está detrás de tu cama. ¿No? A ver. Una habitación secreta. Y si me subo a la computadora... ¿No me puedo subir? ¿Q? ¿Aquí? ¿Aquí hay algo? Oh, sí, mira. No se asuste, compa. Traducir. A ver. El tiempo lo dirá. Ok. Entonces quitamos el otro cuadrito. Al parecer las señales son los cuadros, eh. Eh, no, no hay nada. Aquí. Usar el código digital. Uh, ju, 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 ju. No, pues, ¿qué código? Jamás me había fijado en ese código. ¿Cómo no lo había visto antes? No tengo ni idea cuál puede ser la contraseña. Bueno, ahora hay que buscar una contraseña aquí. El tiempo lo dirá, dice. Ah, ok, ok, ok. Si se acuerdan, hay tres relojes. Cuatro relojes aquí, mira. Pero no se mueve, ¿no? A ver. Ok. Dos. Cinco. Uno. Uno. A ver. Dos, cinco, uno, uno. Dos, cinco, uno, uno. Eso. ¿Ves? Es que el tiempo lo iba a decir. De lo que te estabas perdiendo, men. Mira, hay una garrapata aquí. Guapo. Nunca he visto esta habitación. No puedo creer que se haya podido. No puedo creer que haya podido ocultarme todo este tiempo. Estos planos deben ser para su arma contra los surcos. Papá siempre fue muy reservado en su trabajo. Me dijo que el arma funcionaba en teoría, pero que necesitaba probarla en la vida real. Se fue a las afueras de los suburbios y nunca volvió. Mmm, se fue por los cigarros. A ver, ¿qué dice esto? Titulares sobre robots. Los surcos oficialmente ya no están bajo control. Ahora comen metal. Ok. Entonces. ¿Pero cómo capturó a los surcos, entonces? ¿Esos que están ahí? Me imagino yo que sí tuvo que probar el arma, ¿no? Observación. Sonidos bonitos. Bacterias. Comen todo tipo de materiales. Visión. Ok. Reacción a la luz intensa. ¿Encontraste algo interesante por aquí? Creo que no. Una partitura. No toco ningún instrumento. Disculpa. Traducir. Plano de disfusor. Lo que pasa es que esta cosa no me deja... Ah, sí. Con este. Plano de disfusor. Concepto. Pistola de luz. Baja prioridad. Apariencia visual. Tamaño. Decibeles emitidos. Alta prioridad. Prueba de condiciones reales. Objetivo. 20 surcos destruidos por segundo. ¡Ay! Por segundo. A ver. Es potente el arma esa, entonces, ¿eh? ¿Esto será? A ver. Sí. Hay una caja. ¿Y con eso que a los gatos les gusta tirar cajas? A ver. ¿Qué? 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 ¿Qué suelto? No suelto nada, ¿no? No. Entonces debe haber otra. Acá, 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 acá. Acá, acá. Aquí. A ver esta. Esta debe tener algo. Ah, sí. Hay algo ahí. Recoger el rastreador roto. Mira. Ya encontré algo. Mira. ¿Cómo? ¿Encontraste algo interesante? Claro. Yo siempre encuentro cosas interesantes. Mira eso. Un momento. Me acuerdo de eso. Es un rastreador. Papá siempre usaba este rastreador para vigilar dónde estaba. Tal vez podamos usarlo para encontrarlo. ¿A tu papá? No puedo creer que mi papá siga con vida. Lo extraño mucho. Necesitamos un arma para los surcos. ¿Verdad? Mi papá se fue con uno. Solo tenemos que reparar el rastreador para poder engordarlo. Seguro que hay alguien en los suburbios que puede ayudar. Ven conmigo. Te abriré la puerta. Ok. Entonces tenemos que volver con el hacker. Hacker. Uy. Pero no me acuerdo dónde estaba el hacker. Nos vemos después. Aquí voy a buscar al hacker. Esto ya lo traduje. Sí. Este ya lo traduje. Pero no me acuerdo dónde era el hacker. Ah, pero puedo seguir los letreros. Ya me acordé. Ya me acordé. Estos, mira. Buenas. Vengo a buscar al programador. Soy un gato con habilidades únicas. Gracias. Con permiso. Hola, hacker. Sí. ¿Te puedo ayudar? Claro que me puedes ayudar. Mira, necesito que repares esto, por favor. Mostrar al objeto. ¿Dónde lo encontraste? Es increíble. Deja que lo pruebe. Pruébalo. Tú pruébalo. Gracias por el poncho. Ven a ver mis necesitas. ¿Qué? Eso no era. Era esto. Pensé que era el... ¿Cómo se llama? El rastreador este. Vaya, qué pedazo de rastreador. Es el modelo Tojima VR2000. ¿Puedes rastreador cualquier cosa con este aparatito? ¿Me permites? Claro que te lo permito. Déjame echar un vistazo. Tengo... Solo tengo que actualizarlo y una cosa más. Voila. Eres rápido, ¿eh? Rastreador arreglado. Aquí tienes, pequeñín. Buena suerte. Espero que encuentres a quien buscas. Ah, o sea que cuando conseguí... Tenía frío el robot. Mira. O sea que cuando conseguí la... Sin querer, ¿eh? ¿Esta ventana la puedo abrir? Oh, sí puedo abrir aquí, mira. Para no tener que dar la vuelta, supongo. A ver. ¿O qué es esto? Oh, sí, mira. Para no tener que ir a la vuelta hasta allá. Puedo subir por aquí para llegar con Elliot. Y luego aquí con este men. ¿Dónde estás? Ya volví. Ya volví. Es rápido el hacker, ¿eh? ¿Pudiste arreglar el rastreador? Obviously. Sí. ¿Y pudiste? Sí, está arreglado. Bien hecho. Dámelo. Ahí está. Ahí está tu mugrero. A ver. Sorpréndeme. Ajá. Ya no tiene la cara roja, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Suena como una radio, ¿no? Tenemos una señal. Papá está vivo. No me lo puedo creer. Ah, no. Preguntó que si papá está vivo. Sigamos el rastreador. Tal vez encontremos a dónde fue mi papá. ¿Pero por qué tienes un papá para empezar? Es humano tu papá. Debería ser humano, ¿no? No puedes tener un papá robot. No se reproducen. Creo yo. Bueno, pero yo te sigo. Tú dime para dónde hay que ir y yo te sigo. Y este sigue limpiando. Voy a pisar, ¿eh? Es que es pintura eso. Ya lo que no pudiste quitar, no lo vas a poder quitar. Ahí déjalo. A lo mejor ya que se seque. Con el tiempo se va a quitar solo. ¿Ves? Y esto solamente el guardián puede abrir la puerta. Parece que es este lugar, en verdad. Se fue a los suburbios. Se fue de los suburbios. Es peligroso, pero quiero asegurarme que necesito saberlo. Vamos. Ah, sí podemos salir sin la necesidad de que el guardián abra la puerta. Se supone que el guardián era el que abría esa puerta, ¿qué no? A ver. Vamos a salir. Uy. Tengo mello. Oh, oh. Creo que van a empezar los problemas aquí, ¿eh? Vaya desastre. Ay, mamita. Tú eres un robot, no deberías de ir... Bueno, es que tú traes el rastreador. Y si me lo das y yo rastreo y yo voy para que no te mueras tú. Digo, ¿no? Si quieres. Yo tengo habilidades de gato. Mira todos esos huevos de Surk. Mira todos esos huevos de Surk. Nos devorarán. No puedo hacer esto. Yo sé. No soy tan rápido como tú. Seguro que los Surks me atraparán. Exactamente lo mismo que te venía diciendo yo. Toma este pin. Mi papá lo reconocerá. Sabrá que eres un amigo. Ok. Muchas gracias. Obtuviste un nuevo objeto. Te abriré la puerta. Va. Va, va. Ábramela. Yo me he hecho el tiro aquí. Tú no te preocupes. Bueno. Si no nos volvemos a ver. Un placer conocerte. Fuiste un niño muy raro, ¿eh? Un adolescente muy raro. Pero bueno. ¿Quién soy yo para juzgar? Ya me voy. Vámonos. Hola. Soy un Mishi. Nada más. No muerdo. No pellizco. Solo aruño. No me puedo llevar a este motocarro. ¿No? No puedo. Ey, comen metal. ¿Por qué no se han comido todos los metales que hay aquí? Pregunto. Callejón sin salida. Oh, oh. Se viene. Deja tiro cosas. No, 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 no. Uy, no quería caerme yo. Ahí viene. Corre, corran. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Corran. Ay, ay, ay. Uy. Corre, 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 corre Corre, 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 corre Cuidado, cuidado Eso estuvo cerca Por acá, por acá No, 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 no No me perdieron Pues no pude completar la misión Vamos, si se puede, si se puede Si se puede pasar Si se puede pasar, como no Lo que pasa es que tengo que tratar Tratar de alejarme lo más que pueda de ellos Corre, brinco Voy No, 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 no Para allá, para allá Corre, corre, corre No, no, la estaba regando La estaba regando Corre, 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 corre Amigo mío, corre ¿Para dónde? Para abajo, abajo, abajo Rápido Era por abajo, men Por la izquierda Y luego por la derecha ¿Y luego? ¿Y luego? Aquí Acuérdate, aquí Tenemos que voltearnos Para empujar Los metales estos ¿No? ¿Sí, no? A ver ¿No puedo ir para allá? ¿No lo empujé lo suficientemente fuerte o qué? Creo que no, eh A ver Ah, ok Eso era lo que me faltaba Me faltaba un impulso Vamos Casi me comen esas cosas Vamos Esta es la habilidad del gato Control, control, control No sé si voy solo Uy, ya me murió otra vez Ah, no Ya ¿Me libré? Uy, sí ¿Estás bien? Fue una caída importante Sí, estoy bien Fíjate que me caí Me dolió Doc, debería estar por aquí Creo que estamos cerca Va Ya me lastimé la pata otra vez Recordar ¿Ves? Es un recuerdo Ah, otro recuerdo Para mi robotito El científico Para el que solía trabajar Siempre decía Que quería retirarse De una pequeña cabaña Y estar pescando Todo el día Pero claro Eso no era posible En la ciudad Y nadie podría haberlo hecho Durante al menos 100 años Cuando llegamos al exterior ¿Qué te parece Si nos conseguimos Una casita Con una caña De pescar inofensiva Y un montón de libros Cuando lleguemos al exterior Creo que eso es lo que El científico hubiera querido Pero primero Debemos ir a buscar a Doc Ay, me saltó un recuerdo Ay Bueno, ni modo Dajes del oficio Y lo de aquí abajo Más bichos Tiene cara que hay Más bichos por aquí ¿Eh? Hola Aquí hay un cable De electricidad Uy Entonces ¿Este cable va o viene? A ver Vamos a seguirlo primero Por la parte trasera Antes de avanzar Para allá Ok Está conectado Aquí No puedo hacerle nada ¿No? A ver Usar objeto No Tengo que encontrar algo Para poner ahí Es un generador eléctrico Pero parece que Le hace falta Alguna otra pieza Para que funcione Sí, ya vi Entonces Sí o sí Hay que seguir El rastro Que sería este cable Bueno Si había lo mismo Eso significa que Podemos entrar por aquí A ver Hola Uy O sea O sea Que no son robots Entonces Estas cosas Ese cable Viene hasta acá A ver Deja Si puedo ver algo Aquí Interesante Pero esto tiene señal De que alguien Ha estado operando En esta zona Luego Eso es una ventana Entonces Hay que bajar Entré como Pedro Por mi casa Pero así somos los gatos Men Mira aquí hay un viejo Ah Este es el papá ¿No? ¿Eh? Espera No eres un sur ¿Quién eres? Ese es mi pin ¿Cómo lo conseguiste? ¿Te manda mi hijo? Ah Simus Qué listo eres Llevo siglos aquí solo Hay siglos Vine hasta el lugar Para probar mi defluxor Pero no salió Según lo planeado Ojalá pudiera volver a casa Extraño a mi hijo Puedes revisar un poco La casa si quieres No tengo ni idea De cómo escapar de aquí Para pensar ¿Cómo pudiste tener un hijo tú? Tú lo creaste ¿Verdad? A ver Aquí que tenemos Ah mira Esta es el La pistola ¿No? Pero es una lámpara Con eso querías matar Surcs Oye Ten cuidado con el defluxor Con la carga completa Puedes hacer explotar Los surcs Como si fueran confeti Esta preciosidad 1.21 Gigavatios Para funcionar Y lo único que hay por aquí Con este tipo de energía Es el generador Que hay afuera El problema es que no funcionará Creo que se quemó Un fusible Y con todos esos surcs Alrededor Es demasiado peligroso Salir a arreglarlo Soy lo bastante rápido Ah no soy lo bastante rápido Pero tú parece que sí Puedes llegar hasta el generador Y reemplazar el fusible Podría recargar el defluxor Vamos Sígueme Te enseñaré lo que tienes que hacer Va Va A ver A ver ¿Qué nos dice ahora? Pa Kiko A ver Me imagino que él nos va a dar el fusible Va a abrir la ventana Y tengo que irme por ahí ¿No? Supongo Y ya para cuando regresemos Ya va a estar ahí lleno de bichos Toma este fusible Es nuevo Gracias El generador Hará mucho ruido Cuando se encienda Y eso llamará la atención De los surcs Una vez que arregles el generador Es posible que pueda cargar El defluxor Y ponerlo en marcha Solo tienes que conseguir Este cable Cambiar el fusible ¿Cómo? Solo tienes que seguir Este cable Cambiar el fusible Y volver aquí Mucha suerte Va 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 Tú no te preocupes Men Entonces Me imagino que esta opción Que tenemos aquí Es para cuando nos sigan Los bichos ¿No? Subir por aquí Me imagino que para eso Está esa Ahora sí ¿Estás preparado? Sí Listo Uy Se viene lo bueno Otra vez A correr Ahí está Ahí vienen Ahí vienen Creo que salieron Por el lado Donde yo según iba Ah mira Se está disparando Eso es todo A ver si no me hace Quash a mí No, 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 no Corre Disparen de aquí Aquí, aquí, aquí Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Eso Vamos por acá Yo arranqué Por la derecha Por si Oh, no, 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 no Uy 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 No me alcanzaron Eso fue suerte Uy Eso estuvo cerca Yo celebro contigo Vaya manera tan rara De celebrar También te digo Fantástico Pusiste en marcha El generador otra vez Sí, ya sabes Cómo soy yo ¿Viste lo potente Que es el defluctor? Seguro que gracias a él Podremos salir de aquí Un momento Podría montar Este defluctor En tu drone A ver A ver Nomás no me lo descompongas Porque sin él No puedo vivir Capaz que me muero Ah, ya De esa cosa gigante Pasó a esta cosita Funcionó El defluctor Ya está instalado En tu elegante drone No puede funcionar Con una fuente de energía Tan pequeña Si lo usas demasiado Podría empezar a fallar Recuerda Es peligroso Ahora volvamos al pueblo Voy a regresar a casa Hijo Va, va, va ¿Y cómo lo uso? No me dijiste cómo usarlo A ver ¿Y luego? Ah Bueno Yo voy armado ya Bueno, vamos a guardarlo No se va a descargar Pero tú tienes que venir Atrás de mí ¿Eh? Eso Quita Uy Se Se carga demasiado rápido Acaba con todos esos surques Para que puedan pasar Ya los maté ¿Qué no viste? Sí, está funcionando De mil maravillas Pero como se fechaba Puede sobrecalentarse Deja que se enfríe un poco Cuando usted suceda Espero que dure Hasta que lleguemos al pueblo Sí, hombre Eso es lo malo Pero no te preocupes tú, hombre No pasa que Nos coman los surques Y moramos Entre terribles sufrimientos Vámonos No sé si corres tú Así que voy a ir caminando Ey ¿Por qué no saliste? ¿Se guardó? Ah, que va a abrir aquí Va Pícale el botón rojo Uy Este interruptor no funciona Oh Parece que cortaron la luz Oh, que la canción ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Entrar por aquí? Ah, no Ahí hay algo arriba, mira Pero Quito esto Empuja 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 Se me hace que de ahí arriba Voy a tener que activar Lo de la luz, ¿no? Porque dice que no hay A ver Ahí vengo Espérame Uy, pero aquí debe estar Lleno de esas cosas, ¿no? Voy a sacar mi bicho Va Por si vienen Ya nomás disparo Está Eh Eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Uy, 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 uy No, hombre, yo soy invencible con esto Mentira, ahorita me van a matar Es este portal, ¿no? Pero tengo que activar la luz, dice Uy Uy, se lo están comiendo Corre No, 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 no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ay, 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 ay Ay, se calentó, se calentó Se calentó, se calentó Corre Esta, ahí está Ven No faltas tú Uy Se me calentó El aparato Uf, casi no lo contamos Volvamos a casa Sí, vámonos, vente Vente, vámonos No, pero no te guardes, linternita Mira, aquí de seguro van a salir Pícale otra vez Mira, ¿ves? Es que tengo que ir aquí abarcando todo lo que pueda Porque van a salir esas cosas ¿Hola? Dale Tú abre, retrocede y yo avanzo Digo, ¿no? Así sería lo lógico Esto es una aventura suicida Desde una vez te digo, ¿eh? La verdad, mi chancita Paso yo primero Era Ah, ya llegamos Ah, eso fue rápido, ¿eh? Oh Después de un siglo, mira Un siglo pasó para que se volvieran a ver estos dos Que romántico Míralo pasando el chisme Hombre, estuvo un siglo ya encerrado Y no Y animales Gracias Gracias por salvar a Doc Amiguito Me alegro mucho ver que Sinus ya no está solo Ahora sabemos que podemos luchar contra los Urbs Momo te ha estado esperando junto a las alcantarillas Ay, ese Momo Doc, hicimos para ir felices Creo que hicimos algo bueno juntos Muy bueno, ¿eh? Juntamos con una familia de robots Mira, en realidad Lo único que me faltó Fue darle a este men La última partitura Que creo que aquí la tengo Oh, gracias por la música Voy a practicar ¿Crees que puedes encontrar una más? Sí, aquí Creo que esta era la última, ¿eh? Oye, esta es la última partitura Lo hiciste muy bien, pequeñín Gracias Toma este pin como muestra mi gratitud Oh, obtuviste un objeto nuevo Veamos de qué se trata este último tema A ver Tócamela Pequeño vals Suena bien, escucha A ver Oír rolón Bueno Y con esta rola Nos vamos al nuevo mundo Sigue tocando, ¿eh? Yo voy en cámara dramática Listo Adiós Ok Uy, ya se ha cerrado Ya no hay manera de volver, ¿eh? Uy, todavía escucho la música aquí Ah, ya se acoparó Ya se cayó la música Bueno Aquí debería estar Momo ¿Momo? ¡Eh, Momo! Ono ¡Verjexy! Chau. Robo ¡рузímile en tu